Gracias por tu apoyo y espero este video te sirva. Recuerda que me interesa explicarte perspectivas y conceptos para que tú desarrolles la capacidad de discernir cuándo y cómo usarlo a tu favor. En el audio no hay recetas, porque dos canciones no son iguales. Te explico cosas de las herramientas y si tienes dudas, pregúntame, tratará de aclararla. Este video solamente es para describir las nuevas funciones de este plugin. Hay otro video que también dejaré en la descripción, donde podrás escucharlo en acción. Lipwing Audio es una empresa que por ahora solo tiene tres plugins en el mercado. Recomiendo algo cuando realmente me ha sorprendido y encuentro una forma de conjuntarlo con la educación. Este plugin me ayudó a entender cosas de compresión que no me habían quedado claras. Lo hago porque quizás te ayuda a pensar en aspectos de la compresión. DIN-13, como le quieran llamar, es un compresor multibanda que te da mucho control sobre todos los aspectos, además de que tiene una precisión en los filtros como no había escuchado en mi estudio antes. Cada banda puede ser soleada, es decir, escuchada aislada del resto, encendida o apagada, o agrupada para moverse junto con otras bandas y tiene un fader. Creo que el diseño es muy intuitivo, pero siempre que abras un plugin nuevo, lo primero que tienes que pensar es la ruta de señal. Así que vamos a dibujarla. La señal entra por aquí. Este es el IN. Siempre tienes una entrada. Pasa por una serie de filtros para dividirse y dependiendo de cómo estén operando las bandas, es decir, grupo de frecuencias, puede que se comprima o no dependiendo de dónde pongamos nuestro umbral, conocido también como threshold, en los valores escritos aquí abajo. Los valores de compresión también pueden ser menores a 1. Aquí puedes asignar tiempos adaptables. Más adelante hablaré de este concepto. Toda la señal pasa por esta sección. Si tienes apagado el modo paralelo, la señal que escuchas es procesada o comprimida, pero si prendes el modo paralelo, los faders controlan esta señal procesada. A la derecha tenemos el gain out. El crossover en las versiones anteriores no era ajustable, y ahora lo es. Eso fue algo que me gustó mucho de las versiones anteriores. No podía mover el crossover. Esto me obligaba a resolverlo con mucho control sobre otras cosas, pero sin posibilidad de mover las bandas. Que no se nos olvide que los límites nos obligan a ser creativos. No he jugado mucho con el crossover en mezcla porque esas frecuencias de corte que escogieron son muy interesantes. Es otro caso en mastering. Al trabajar con distintos géneros, regularmente me obliga a reaccionar rápido a los cambios que se presentan en la música. Recuerden que existe la distorsión de fase. Hablé sobre este problema de los filtros en el video de ecualizadores en Ableton Live. Te lo dejo abajo en la descripción. Aquí la precisión con la que cortan es increíble. Es tan transparente y natural que fácilmente puedes pasarte porque no lo notas. Pasa lo mismo con la compresión. Si quieres revisar con mucho detalle todas las funciones, revisa el manual. Te dejo el link en la descripción del video. Hay algunas funciones que quiero señalar especialmente. Uno, los tiempos adaptativos. Esto significa que tu ataque y tu release van a suceder en un intervalo. Es decir, no van a partir solamente en 20, 30, 40, 50, 60 milisegundos, sino que puede empezar tu ataque en 20 milisegundos como puede empezar en 100 milisegundos. Esto te permite trabajar de una forma mucho más musical sin estar automatizando. Diferentes tiempos van a reaccionar mejor con ciertos instrumentos o canciones y esto hace que el compresor se vuelva muy flexible a lo largo de la canción. Tiene un par de parámetros muy interesantes en las opciones. Puedes escoger que lo que se mida sea una relación de dos puntos entre tres variables. Primero, el pico, que es el punto más alto de la señal, o el RMS, que es su promedio. Después, el multimono, donde se miden por separado el canal L y R, o el estéreo, en el que se mide la suma de ambos. Y después, por bandas aisladas, donde se mide cada banda o grupo de frecuencias por separado, o las cinco bandas para medir su suma. Sobre la precisión de los filtros, quiero mencionar estas opciones. La pendiente del filtro tiene dos modos, suave o pronunciada. Esto solamente cambia la cantidad de dB por octava. O la calidad del filtro, que tiene tres modos, latencia baja, ultra o máster. Yo uso ultra de forma predeterminada y siempre dejo activo el modo máster para cuando hago render. Esto lo puedes hacer desde las opciones. La función de latencia baja te la recomiendo si lo que haces es trabajo de broadcast o necesitas ahorrar recursos en tu computadora. Por último, quiero mencionar algo que me parece muy innovador. En live yo tengo un rack donde separo la señal en MS para cuando he querido experimentar con un plugin en Scythe y otro en mid. Pero este plugin no tiene opción mid-Scythe. Lipwing añadió algo que se llama Scythe. Dicen en entrevistas y en el video en vivo en YouTube de lanzamiento que ellos notaban que el modo MS no funcionaba tal como ellos querían, así que diseñaron su propia decodificación. Supongo que parte del mismo principio de señal coherente versus no coherente para separar el centro de los lados. Desconozco las diferencias precisas entre mid-Scythe y Scythe. Esta función, además de poder estar linkeada para controlar center y side al mismo tiempo, te permite arreglar muchos problemas en mastering de mezclas que carecen de espacio. Es muy interesante explorar esto como expansor. Además de que me da mucho control sobre el campo estéreo, gran parte de los últimos dos años me he concentrado en trabajar mucho este último aspecto. El día 30 de enero del 2020, en el XVI Congreso Nacional y II Internacional Expo Acústica a las 11 de la mañana hasta el mediodía, en el Auditorio 5 dentro de las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica Unidad Zacatenco, daré una conferencia de entrada libre para el que quiera escuchar más al respecto de este tema. Dinguan es una de las principales herramientas que mostraré porque me ha permitido resolver este problema una y otra vez. Deberías tener este plugin en la parte más alta de tu lista de compras. Definitivamente es una gran adquisición a tu arsenal y más que nada te va a enseñar a escuchar compresión desde otra perspectiva por el control de los tiempos. ¿Qué usas tú para comprimir? Déjame cualquier duda en los comentarios y la reviso con calma. Te dejo mis redes sociales abajo, ahí puedes encontrar conferencias, talleres que he dado o pedir una para tu escuela. Recientemente di un taller de mezcla de 5 horas y una conferencia sobre flujo de trabajo y mezcla para la reunión de usuarios de Ableton Live en México. Esa dura solo una hora. Ambas están en línea para que los revises completamente gratuitos. Si te gustó el video dale like, comparte y más que nada sigue preguntando. Que tengas buenas mezclas y nos escuchamos pronto.